...descargado de presentar ante el Consejo de Ministros esta propuesta de programa nacional que fue enriquecida con los debates ahí en el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, Fernando, que tiene el programa? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Cómo se está poniendo en práctica? Yo he escuchado a mis compañeros y veía los reportajes de estas experiencias desde el arte, muy enriquecedoras, y me doy cuenta que estamos ante una tarea muy responsable, que es así como se ha manejado. Esto es un programa de gobierno que forma parte del conjunto de varios programas que controla directamente el Presidente de la República, el compañero Díaz Canel, que nos dijo además, en una de las sesiones de la Comisión, que ha hecho su sesión constitutiva y tres más, que se trata o se trataría de un programa óptimo y realista. Y quiero empezar por ahí, o sea, por la idea de que partiendo de las bases que ustedes han mencionado, tú citabas incluso un discurso fundacional del comandante jefe Fidel Castro, partiendo de esas bases que marcan el horizonte de la utopía y expresan lo mucho que se ha logrado, lo mencionaba Renzo, lo mencionaba Pedro, lo mencionaba Raquel, también nosotros a la vez estamos reconociendo el problema, la persistencia de patrones de discriminación y de racismo. Yo añadiría de patrones que devienen en conductas, incluso su repunte por determinadas situaciones, como por ejemplo las situaciones de crisis material que vivimos en el periodo especial. Y por lo tanto, es muy responsable enfrentar este problema y rápidamente tengo que decir que partimos también, cuando hablamos de ese horizonte de la utopía, de que este programa expresa también la lucha y el interés en erradicar cualquier forma de discriminación. Es muy importante no verlo como algo sectario. Y por lo tanto, nos lo tenemos que tomar con mucha seriedad. En el sentido de conocer, para lo que es el diagnóstico, plagado ya se puede decir de datos muy interesantes que hemos ido recopilando con la ayuda de distintos organismos de la Administración Central del Estado, de la Oficina Nacional de Estadística e Información, datos que atraviesan la esfera de la salud, de la educación, del deporte, de la cultura, de la vivienda, de las diferencias regionales, un grupo de herramientas muy importantes, de indicadores que tendrá el diagnóstico enriquecido, de manera tal que, por una parte, podamos convertir cada reflexión y sus conclusiones en acciones de políticas públicas, en las direcciones necesarias para erradicar definitivamente este flagelo, mirándolos en el horizonte de la utopía que dibujó y realizó la revolución triunfante desde el 59, y a la vez crear condiciones para que puedan denunciarse hechos concretos de prácticas racistas y de discriminación. Esto se concreta, bueno, primero en la Constitución misma de la Comisión, la integran 18 entidades estatales, 10 ministerios, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, otras entidades estatales, hasta 18, y 18 organizaciones de la sociedad civil de distinto carácter, tanto las organizaciones profesionales, de creadores, de trabajadores, de las organizaciones de masa, las organizaciones estudiantiles, como por ejemplo fundaciones, como las que Pedro mencionaba, iniciativas comunitarias, como la red barrial afrodescendiente, entre otras. Y además hay un grupo de entidades, sobre todo de la investigación y también de la sociedad civil, que son 12 en total, o sea, 36 miembros plenos, 18 estatales, 18 representantes de la sociedad civil, y 12 miembros asociados o invitados asociados que participarán en las sesiones de la Comisión y en el análisis del programa, según sea necesario. Cada organismo y organización designó ya un representante permanente, aunque por supuesto la responsabilidad principal, como corresponde, es del máximo responsable en el caso de los organismos del Estado y de sus equipos directivos electos, en el caso de las organizaciones, cada organización ha designado un representante pleno y permanente ante la Comisión. La Comisión, como te decía, ha hecho cuatro sesiones, nombró un grupo coordinador, en el cual está el Ministerio de Cultura, que lleva varios años atendiendo estos temas, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con todo lo que ha venido haciendo, y dentro de ella la Comisión Aponte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la importancia que tiene la proyección de este tema, escala internacional, abro un paréntesis, nosotros estamos trabajando en este programa, en pleno diseño internacional del afrodescendiente, proclamado por las Naciones Unidas en el año 14, y al cual Cuba ha aportado un grupo importante de iniciativas, de tareas, de propuestas, y como ya ha expresado Arresolio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por la importancia que tienen las investigaciones. La Comisión aprobó un plan de temas para el año, bueno, discutimos el diagnóstico, discutimos y aprobamos la estrategia de comunicación, esta mesa redonda es parte de ese ejercicio, de ese esfuerzo y otras actividades que iremos haciendo, se discutirá el estado de las investigaciones científicos sociales en otra sesión, se analizará cómo se debate este tema en la arena internacional, y se expresa en mecanismos de coordinación internacional, se analizará cómo se proyecta la sociedad civil nuestra en torno al tema, qué iniciativas, qué actividades realiza, se analizará la presencia de los distintos tipos de cubanos y cubanas a partir del color de su piel en las estructuras de dirección, se analizará la lucha contra la discriminación racial del transismo en los medios de comunicación, a lo cual ya nos hemos aproximado, se analizará qué sitios conmemorativos tenemos y cómo los atendemos, y qué sitios conmemorativos nuevos, sobre todo los que tienen que ver con nuestra herencia africana, debemos promover, realizar, o sea, se analizarán los temas de la educación, tenemos un conjunto importante de tareas de todo tipo, que serán temas de la comisión y de los cuales se derivarán determinadas políticas públicas y otras tareas. Yo, Randy, te tomo la palabra para dedicarle, en el espíritu de los planes de nuestra comisión y de su iniciativa, efectivamente una mesa redonda, José Antonio Aponte y su gesta, yo creo que eso puede ser muy importante. Y quiero terminar diciendo que el 21 de marzo, y ya es un tema que se vio en la comisión y sobre el cual hay un grupo de iniciativas propuestas, es el Día Mundial de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, y creo que, por lo tanto, en una fecha próxima estaremos, digamos, dando fe, dando cuentas, haciendo énfasis en la importancia que tiene para nosotros que este programa avance, que se consolide y que se deriven de él acciones concretas muy importantes. Fernando, la recepción que ha tenido la presentación del programa ante todas estas organizaciones que han estado trabajando, la presencia ya en los territorios de todo este programa, como se ha venido por el pago. Tenemos proyectado que, como mismo tenemos la Comisión de Gobierno, hay una expresión al nivel del territorio, con la participación tanto de las autoridades gubernamentales locales como de la Organización de la Sociedad Civil, es un proceso que irá transcurriendo durante el año. La Comisión José Antonio Aponte es, digamos, el embrión de ese ejercicio, porque ya tiene una expresión en cada territorio. Y, bueno, sí, se irá expandiendo el impacto y el influjo del programa y de su seguimiento por el presidente y del chequeo de las acciones que él se derive por todo el país y por todos los ámbitos. El hecho de que sea el presidente de la República, pues la figura que encabece esta Comisión, pues dice cuánto la revolución, cuánto la dirección del país le da importancia a un asunto como este que, reitero, fue parte esencial del discurso del presidente Díaz-Canel en la Asamblea Nacional cuando habló de combatir todas las discriminaciones, de enfrentar todos esos vestidos. Y creo que esta, con muchísima razón, con muchísima razón histórica, cultural, con muchísima razón de nacionalidad, pues es parte importantísima de esa batalla que tenemos que librar. No vale el silencio, vale las acciones. Así es. Y yo creo que hacia ahí se ha encaminado todo este trabajo que les agradezco muchísimo que hayamos podido presentar hoy ante nuestro pueblo.